A medida que el coronavirus se extiende por el mundo, su origen exacto sigue siendo un misterio. Saber dónde ocurrió el primer brote es aún incierto. Pero esta duda podría ser aclarada tras el testimonio de varios deportistas franceses que viajaron a Wuhan para participar en los Juegos Mundiales Militares. Y quienes aseguran haber tenido síntomas similares a los del COVID-19 en octubre del año pasado, cuando China no reportaba aún ningún caso de la enfermedad. Uno de los 400 atletas de la delegación que viajó en representación de Francia y que prefirió el anonimato, aseguró que estuvo enfermo durante tres días, con fiebre y problemas para respirar. Todo esto cuando viajó a Wuhan. Indicó además que varios de sus compañeros presentaron los mismos síntomas. La versión del atleta se refuerza con las declaraciones que hizo en marzo pasado Elodie Klubel, otra participante de la delegación, cuando aseguró que no tenía preocupación en viajar a Japón en medio de la pandemia, pues estaba segura que tanto ella como su pareja también ya habían sido infectados por el virus en octubre del 2019, tras sentir los síntomas más conocidos. Ella aseguró además que tiempo después el médico militar de la delegación le aseguró que era probable que hayan sido víctimas del COVID-19, pues los síntomas fueron reportados en todo el equipo. Según el diario Le Parisien, varios de estos atletas han evitado declarar en público, siendo instrucciones militares. Vale recordar que el lunes un informe médico francés indicó también que se identificó un caso de coronavirus a fines de diciembre, cuando en Pekín aún no notificaban oficialmente el COVID-19.